qué pasa bien niños como estamos hoy os traigo mis 11 cartas más divertidas de fifa 23 terminamos fifa 23 con este vídeo literalmente es el último que vais a ver en mi perfil en mi canal sobre fifa 23 porque para mí ya está muerto mañana bueno no sé cuándo estaréis viendo esto pero en nada tiene que salir el ea fc 24 así que vamos a empezar sin más demora antes de nada por favor quiero que esto sea un vídeo interactivo así que apoyar en los comentarios decirme también vuestro 11 de cartas favoritas aunque sea vuestro jugador favorito lo tengo por aquí apuntado así que vamos a empezar este vídeo no quiero que se haga muy largo así que vamos a empezar en portería con bootland winter wildcard 5 de skill 5 de pierna mala si no me equivoco puede ser 5 de skill 5 de pierna mala se me vale una locura de carta bueno a ver hacer el bopo un rato por cierto world gang esta carta porque tiene 80 velocidad salió en navidad un evento increíble una carta increíble muy divertida también salió si no me equivoco randolph del west ham irlandés con 5 skills pero salieron objetivos así que bueno lateral derecho atentos a lo que tenemos porque os va a sorprender mucho y os va a traer muy buenos recuerdos y es que tenemos a prim pong el if el primero el de 83 sí que muchas cartas hizo este era sbc se jugó con este pero yo sinceramente este me tocó en rojito y lo disfruté un montonazo que era muy barato que eran como 30.000 monedas al principio del juego pero de verdad esta carta me divirtió me divertió divirtió divertió 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 un montonazo me parecía increíble rapidísimo la defensa y el físico obviamente le fallaban pero bueno le ponías una fentinela y a volar centrales vamos a empezar con hay quienes no vamos a empezar con militao bueno tenemos la carta base un if la del mundial toti y tots podría poner cualquiera así que voy a poner por ejemplo la del mundial por la cara obviamente nadie usa la del mundial porque eran como medio millón de monedas en todo caso el toti interferible o si no el if que eran como 250 300 bueno militao central rapidísimo súper fuerte que llega a todos los balones se les tira la pierna un montonazo y no sé por qué a mí me ha parecido divertido esta carta pero vamos a ir más arriesgado en este vídeo así que vamos a ir más trabajar y es que voy a poner de central a bufón metamorfo premium de central la última carta posiblemente de bufón en todo en toda la saga de fifa eso está claro en el fc pues ya veremos si le sacan un icono o un héroe escucha jugar con bufón de central que encima era buenísimo en las competiciones que había internacionales había gente utilizándole en next gen porque claro al tener un body type de portero de dos metros pues dejaba todos los balones era increíble y a quien voy a poner al lado a un tío que yo personalmente no lo utilizado pero me habéis atoxicado con el ramos flashback se le notaba rápido según vosotros rápido fuerte ágil así que bueno no podía dejar fuera de cualquier último vídeo de fin 23 a sergio ramos lateral izquierdo a quien he puesto esto así que totalmente es elección mía y he puesto a alfonso davis tots el top porque tenía cinco de skill y a mí me ha dado la vida porque también me tocó goretska rojo que me lo sacó chigre no sé si recordaréis ese vídeo de verdad davis me ha dado la vida también perdón me mejoré al food fantasy a mí davis me dio la vida me ha dado la vida y si lo voy a recordar perfectamente este año en el centro del campo para sorprender un poquito voy a poner a pedri totti y totti con la cara a pedri tots 5 skills 5 piernas malas súper divertido se gira increíble como mención honorífica mención especial como lo queráis llamar voy a dejar a modric totti en el banquillo me tocó ya lo sabéis y bueno en el último vídeo que es el de mis 11 cartas favoritas no más divertidas favoritas puse a modric tots y como más divertidas es que con este hombre con este hombre lo disfruto un montón pero no sé por qué en el vídeo me apetecía poner a pedri porque realmente lo he usado un montonazo 5 skills 5 piernas malas encima ya ya existían los tots lo de la catapulta te la podías echar para atrás y meter de chilena desde fuera del área era una locura y en el otro centro si en el otro centro del campo en el otro lado del centro del campo voy a poner una carta que los que yo juego en la época última de metamorfos lo vais a recordar súper bien y es milencovic sabe de centro campista un portero con 5 de esquil y 4 piernas malas en el centro del campo era totalmente un abuso voy a poner otras dos menciones especiales en estas posiciones porque bueno es una posición que todo el mundo al tener más de uno más de un jugador en esa posición al tener mínimo dos centrocampistas incluso tres que he tenido varias veces este año pues bueno hemos cambiado mucho durante todo el año así que el primero que voy a poner es ya ya duré del mundial me tocó en un player pick bueno sin más alto fuerte increíble y vieira el de los swaps el de 90 y que diréis porque viene era divertido no sé es que tener a un vieira gratis al principio del juego porque este tío se podía conseguir en los swaps del mundial o sea en el 1 de enero es que no sé cuándo acabó el mundial vale pero tú ponle el 1 de enero tú podrías tener a un vieira gratis en tu equipo y luego has usado hasta los tops o sea has tenido cuatro meses a un vieira todos los partidos gratis es una locura así que bueno lo vamos a dejar ahí como posición mco podemos poner a muchas cartas la que me he quedado titular es kaká foot verde 5 de hill 5 de pierna mala kaká es uno de mis jugadores favoritos tengo dos camisetas suyas no tengo sólo una camiseta suya pero bueno es uno de mis jugadores favoritos y también tenemos menciones especiales en esta posición porque es una posición bueno en la de ataque en todas las posiciones tenemos recambios porque son posiciones muy divertidas que me gusta mucho regatear hacer el bobo y perder balones y que me dan gol en el 95 por regatear si lo reconozco y es que vamos a poner a cruz que salió en sbc el de 91 que casi todo el mundo se lo hizo y voy a sorprender porque es que os voy a poner a pedro donde está a este pedro es que esta carta era muy buena 5 de skill 5 de pierna mala lo pongo mco porque al 5 y 5 yo siempre lo uso de mco esta carta era una locura era un sbc que podía costar como 70 mil monedas no mira 114 mil perdón me equivoco bueno pero seguro era más barato habrá subido esta carta con 5 escribir 5 de pierna mala vamos mira 94 agilidad 94 balance esta carta fue muy divertida también la recuerdo muy bien así que vamos para las posiciones de arriba a ver si habéis visto mi vídeo ya sabéis que mi vídeo anterior que es de las 11 cartas favoritas ya sabéis que me gusta mucho regatear me gusta mucho la samba tú brasil y podríamos poner a jardín yo pero no voy a poner ejercicio voy a poner al mosquito temele que me tocó rojo y es que lo siento no puedo no ponerlo lo he usado 700 partidos a den vele sí que es verdad que es el año que peor tiro le he notado sin duda o sea no sé por qué os lo prometo que le he notado fatal el tiro pero bueno igualmente te divierte un montón como que no ponga ejercicio venga vale voy a poner ejercicio delantero lo tenía apuntado es que yo que sé qué quieres que te diga tío es que tener a un puto minio en pelo 8 que mete cuerpo y que lo usas 1200 partidos pues bueno mira no os pongo a mbappé y os ponga ejercicio y arriba obtengo muchas opciones de extremo izquierdo vale o las voy a decir y no lo voy a poner vale lo voy a poner adicción vale la primera vinicius jr en todas las versiones especiales obviamente la nominada los toti y la fútbol verde y no las he utilizado pero bueno vinicius en todas todas las cartas son súper divertidas también podríamos poner incluso a pedro extremo izquierdo quedarnos acá de mco pero bueno no sé también river y fin de una era lo he puesto en mi 11 de favoritos y es que es una locura y neymar dos santos do brasil da silva de una ximencho porque me encanta animar y bueno todos los años lo he usado así que éste serían mis 11 cartas más divertidas de todo fifa 23 podríamos hacer algún cambio con el central y poner a alguien con cinco de esquil o no sé algo podríamos hacer pero bueno me he querido quedar también un poco con la nostalgia arriba he tenido que repetir a jairzinho y a dembélé porque son cartas que le he utilizado tantas veces que no las puedo dejar fuera así que chicos ponerme vuestros 11 más divertidos en los comentarios seguirme suscribirse si no lo estáis y un besito chicos nos vemos en ea fc 24